En términos generales, los sanjuaninos nos hemos adelantado y sabemos que el futuro no va a venir hacia nosotros. Nosotros tenemos que ir hacia el futuro. Acá hay un equipo de trabajo, haciendo un paralelismo con lo que el DT de la Selección Argentina de Fútbol decía, que confiáramos todos en ese grupo, que ellos no nos iban a dejar tirados. Me parece que acá hay un grupo de trabajo, que no es el grupo del gobierno, es el grupo de los sanjuaninos que pensamos que hay que seguir consolidando lo conseguido e ir por nuevos desafíos también. Y la economía nos preocupa bastante, gobernador, ¿no? Y lo económico está, la economía mundial está atacada con mucha fricción. Si vemos los índices de inflación del mundo, son alarmantes, lo que pasa en Europa, los nuestros también, obviamente. Si bien San Juan tiene una actividad económica importante, el desafío de la inflación, que es un desafío nacional, es algo que nosotros tenemos que poner en foco también. Lo mundial fue uno de los asuntos que la Cámara Minera hace un par de semanas atrás dijo que la actividad iba a reducirse en San Juan, o que estaba en crisis, o no iba a ser tan buena como los años que han pasado. Yo creo, a ver, el único proyecto nuevo de explotación de cobre en el país se está construyendo, empieza, obviamente de menor a mayor, pero empieza en la provincia de San Juan. San Juan ha sido determinada o considerada por el índice Fraser como la jurisdicción de toda Latinoamérica donde más confianza minera hay para el destino de sus inversiones. Me parece que eso es una base muy fuerte. Eso no lo podemos perder. Eso lo tenemos que cuidar. Y eso lo tenemos que defender también. Ha llegado el momento de que esta actividad, que es subestimada por los grandes centros urbanos, debe ser defendida por los sanjuaninos. Bueno, nosotros sabemos cómo hacer esto. Nosotros tenemos un equipo de trabajo que viene consolidando estos hitos sobre los cuales se ha desarrollado la economía y el desarrollo social de la provincia de San Juan y nos vamos a poner a disposición. ¿Con su gabinete también qué nos puede contar? Porque es un desafío también para todo el equipo, digamos. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hemos conversado con ellos. Es un equipo probado, es un equipo que viene consolidando objetivos. Es un equipo que obviamente sufre el asedio permanente de quien habla porque yo quiero mayor producción, quiero mayor cantidad de concreciones en el gobierno, pero es un equipo que trabaja codo a codo.